No había falta contra Pereira y abraza, se metió el perrito, mira Mira vos, ahora sí, muchacho Así como jugaba yo, viste, dándose vuelta, mirá, ahí va un tempo Eso, Karenito primero como para, ¿eh? Para enfrentarlo, que se quede ahí Sí, alguna auxiliar acá del estadio para que lo retire Mirá, 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 mirá Mirá qué buenito que está, mira, ¿puedo irme? Dice, ahí lo van retirando Sí Lo van sacando al perrito, ahí lo sacan a Bobby Sumiso el perro Sí, Negrito, tranquilo, Negris Él sacaría, ¿eh? Mirá sacaría, lo llevó afuera Y así lo van a retirar Después de este paupérrimo primer tiempo La imagen que va a destacarse de estos primeros 45 minutos Salvo que tengamos un gol en lo que queda Será la del jugador de Quilmes sacando al perro Derecho al compacto va esto